Si quieren atacar esto, será complicado. Su imagen no muestra la estructura interna. Aquí hay una hilera de columnas. Muy resistentes. Aquí hay un anillo secundario y uno interno. La estructura central hace una espiral. Y así suben y bajan. Necesitamos los datos de esas columnas. Entendido, señor. ¿Qué más puedes decirnos sobre la estructura? Supongo que este anillo secundario sirve de soporte. ¿A dónde vamos? Lejos de aquí. No voy a dejar que Selfridge y Quaritch manipulen la situación. Hay un enlace móvil en el sector 26 donde podemos trabajar. Lejos, en las montañas. ¿Las montañas, aleluya? Así es. ¿En serio? ¿Sí? ¡Sí! Las legendarias montañas flotantes de Pandora. ¿Te suena el nombre? Estamos cerca. Sí, miren mis instrumentos. Sí, estamos en el vórtice. RBV a partir de ahora. ¿Qué es RBV? Que tienes que ver por dónde vas. No se ve nada. Exacto. No es una pena. No puedo creerlo. Tienen cara de espera. Tienen cara de espera. Gracias por volar por Aeropandora. Sí, ¿y qué la sostiene? Grace me lo explicó. Tiene que ver con la levitación magnética, porque el uno octáneo es un superconductor. O algo así. Al menos alguien lo entiende, yo no. ってる lucha. 걱정ó. Gracias.